No más víctimas, merecemos la paz. Yo soy Alejandra Borrero, soy mujer, soy colombiana y he construido violencias y por eso desde CASAE, nuestra antigua corporación CASA Ensamble, estamos y seguimos liderando una campaña que se llama Ni con el pétalo, ni una rosa, en la cual hacemos un trabajo para ayudar a tener una ciudad sin violencia contra mujeres y niñas. Y por supuesto el conflicto armado es uno de los focos más pavorosos de violencia hacia las mujeres. Muy bien, Alejandra, mira, estás invitada acá porque estamos en el marco del Senado de la República, adelanto una campaña que se llama Merecemos la Paz, hay cifras escalofriantes respecto a lo que ocurre en Colombia en el tema de víctimas, estamos hablando de que durante 50 años hemos tenido cerca o más de 6 millones de víctimas, ¿cuál es tu opinión respecto a ese proceso, a lo que pasa en Colombia? Bueno, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, 6 millones de víctimas quiere decir que son más víctimas de lo que hubo en el holocausto nazi. 6 millones de víctimas es un número absolutamente impresionante y nosotros los colombianos ni siquiera caemos en cuenta de la dimensión de la muerte de 6 millones de colombianos dentro del conflicto armado. Ok, Alejandra, en este contexto hay usuarios que nos han escrito a través del Twitter de arroba senado bupco que se preguntan cosas, entonces preguntan por ejemplo que hace una actriz hablando de víctimas, dice uno de ellos que por qué Alejandra Orrero habla sobre el tema si es una actriz, por qué, qué te avala y qué hace que tengas autoridad para estar hablando de víctimas acá en la campaña de Merecemos la Paz. Bueno, primero que todo para las víctimas es muy complejo poner la cara, no solamente siguen siendo perseguidas, no solamente tienen una gran vergüenza de hablar sobre estos temas, sino que realmente su situación de orden público es muy complicada. Nosotros desde Casa E nos unimos a la unidad de reparación para trabajar con ellos sobre temas que tienen que ver precisamente con el ayudar a mitigar el dolor, a transformar esta experiencia pavorosa que se ha vivido durante el conflicto armado y por eso no es que me sienta con autoridad para hablar sobre las víctimas, realmente es tan complejo el tema de víctimas y el tema de víctimas sexuales todavía mucho más. Pero estoy aquí porque soy una colombiana más con interés, con ganas de que este país vuelva a tejer una sociedad igualitaria, vuelva a tejer o empiece a tejer una sociedad diferente. Creo que como colombiana estoy en todo mi derecho de apoyar y trabajar alrededor de las víctimas del conflicto armado y creo que la sociedad civil tiene que volcarse en ese sentido a empezar a trabajar y a empezar a mirar con otros ojos las víctimas del conflicto. Te puedo contar que dentro de este desplazamiento, por ejemplo, no se desplazan una vez, se desplazan dos, tres, cuatro veces porque a donde llegan son desplazadas nuevamente o son desplazados nuevamente. Así que como colombianos tenemos que empezar a abrazar lo que ha sucedido, perdonarnos, perdonar y crear otro Colombia. Una de las razones que muchas veces justifican o interpretan por qué las personas piensan que el tema de la guerra no es con ellos a menos que resulten perjudicados directamente es que es la creencia de que la guerra solo le pasa a los demás. ¿Eso es cierto? Eso es cierto hasta cierto punto. Creo que hay una gran ceguera al respecto. Si ustedes van a un país desarrollado donde no hay guerra, se está pensando en educación, se está pensando en cultura, se está pensando en infraestructura, se está pensando en mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos. En Colombia no lo podemos hacer porque estamos dedicados a pensar en la guerra, porque no tenemos otro espacio más. Así que cuando ustedes hablan y preguntan por qué es importante la paz, es increíble que hagamos esa pregunta. Es increíble. Sencillamente la hacemos porque hemos vivido en la guerra y no nos damos cuenta que la paz genera todo tipo de... La paz va a permitir que los colombianos podamos vivir mejor, pensar en otras cosas, que no sea solamente violencia, muerte y desolación. Muy bien. El tema de hoy, particularmente por el cual además te invitamos, es la violencia sexual en la guerra. ¿Por qué no me explicas eso? A veces es un tema del cual se está hablando y que es relativamente nuevo porque casi no hay sensibilidad frente a eso. Pero, ¿qué es ese fenómeno de violencia sexual en la guerra? Bueno, Oxfam, de una manera muy interesante, creó una campaña que dice, saquemos el cuerpo de la mujer de la guerra. Y creo que ahí empezó la gente a entender un poco que la mujer y las niñas en Colombia forman parte del conflicto armado y que sus cuerpos son campos de guerra. La violencia sexual en el marco del conflicto es realmente compleja. Primero que todo porque las mujeres no se sienten seguras para denunciar, así que no tenemos estadísticas claras. Más o menos el 73% de los casos supuestamente no salen y no son denunciados. Por miedo, especialmente por miedo, porque los que han hecho todo esto siguen de todas maneras en estas zonas de conflicto, siguen presionando a estas mujeres, siguen amenazándolas. Y bueno, acaban de salir y están empezando a salir casos de hombres y realmente la situación es muy compleja y muy poco clara. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, unas estadísticas serias al respecto. Pocas veces se denuncia y se habla de abuso sexual y de violencia sexual. Tanto así que aún los paramilitares, que por ejemplo, y esta es una cosa que traigo en voz de las víctimas, las víctimas el sábado me hablaban del miedo que tienen de que van a salir los paramilitares, que fueron los que más torturaron, violaron y lastimaron a las mujeres. Y ellos no han estado en ninguna mesa de negociación, ellos no saben de este posconflicto, ellos han estado en la cárcel por seis años y van a salir libres ahora. Y ellas están muertas del pánico, muertas del pánico. De estas 50 mujeres con las que estuve hablando, algunas de ellas ni siquiera denunciaron porque tienen miedo. Así que este tema de la reparación es un tema complejísimo y no es... Por supuesto, para mí hay una... Yo siento orgullo de patria, de pensar que estamos haciendo esto, de que estamos trabajando hacia la reparación de las víctimas, que creo que es la única manera que tenemos de pacificar este país. Si no realmente nos tomamos de la mano a todos los colombianos, aquí no va a haber paz nunca. Así que creo que esto es fundamental para el posconflicto, pero también es muy complejo, muy complejo. Porque no solamente están los paramilitares, ahora, por ejemplo, cuando se firme la paz con la guerrilla, seguramente van a salir todos los vejámenes, todas las denuncias alrededor de este tema también de la guerrilla. Así que es muy complejo el tema. Muy bien. Un poco aterrizando también la problemática de la violencia sexual. Dime. ¿Por qué estos guerreros, por qué estos miembros de grupos armados ilegales atentan contra la mujer? ¿Qué simboliza, cuando usted dice que es un campo de guerra, qué simboliza ese ataque y esa violencia contra mujeres inernes, indefensas? Hay aquí un texto muy interesante en el Compex, que sería muy lindo de leer y tiene que ver con justamente el autoritarismo. Los hombres en Colombia, espérense que se lo voy a leer de aquí porque realmente me pareció muy clara la manera de decirlo. La violencia sexual, en sus diferentes manifestaciones, constituye una de las afectaciones más graves de los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física y psicológica, la libre expresión, la libertad de circulación y el libre desarrollo de la personalidad, dificultando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Espérenme, le digo aquí una cosita. Es común, digamos, mientras ubicas el texto, es común, por ejemplo, esto que pasa, que un paramilitar o un guerrillero o alguien que sea simplemente el representante de un grupo armado ilegal llegue a un sitio buscando a un hombre y en venganza por no encontrarlo, ataque a su familia. ¿Ese tipo de ataques simbólicos se han seguido en la guerra? ¿Esa es la razón de la violencia? Por supuesto, pero no solamente eso. Realmente la violencia sexual está hecha para minar, para acabar, para socavar un ser humano. Y es así como la ejercen, digamos, los grupos armados, con la intención de acabar, con la intención de que esa persona ya no pueda de ninguna manera ni denunciar, ni hablar por sí misma, ni tenga ningún tipo de derechos. Así que tiene que ver con este tema de cultura, tiene que ver con tema religioso, tiene que ver con el poder y el manejo del poder, y el manejo del poder en el conflicto. Personas que no tienen ningún tipo de conciencia moral, tienen un arma en la mano y pueden hacer lo que quieran con una persona. Y por supuesto, las mujeres y las niñas son los seres más vulnerables, parte por la fuerza, parte por la cultura. Someter a una mujer le da poder a un hombre. Y es algo realmente doloroso y horrible, pero así es. ¿En ese contexto de violencia, en qué forma surge la fundación que lidera? Con el Pétalo de una Rosa, ¿qué lo justifica? ¿Cómo nace? ¿Cuándo tiene origen? A ver, ni con el Pétalo de una Rosa es una campaña que empezamos hace cinco años, con la intención de que el público en general entendiera la situación de la mujer en Colombia, ni siquiera en el conflicto armado, en Colombia en general. Te puedo decir que cuando firmemos la paz, más o menos lo que va a acabar de violencia va a ser el 5%, porque la mayor violencia en Colombia es la violencia intrafamiliar. La mayor cantidad de muertes de mujeres es debido a la violencia intrafamiliar. Sin embargo, lo que ha generado el conflicto armado ha sido una permisividad y por eso la violencia ha crecido y ha crecido y ha crecido y ha crecido. En estos lugares donde el poder lo ejercen estos actores del conflicto, los valores son totalmente diferentes y la violencia sexual forma parte de la manera en que se tiene a la población enmarcada, que es la manera de mantenerlos. Tengo aquí una usuaria de Twitter, Juliet Ochoa, nos pregunta de qué manera se puede sensibilizar a la sociedad para que rechace la violencia sexual. Yo creo que hay que hacer un trabajo arduo, cambiar una, transformar una manera de pensar en una sociedad toma mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Oír a las víctimas, por ejemplo. Han habido muchos escenarios donde las víctimas han podido hablar, sin embargo, la población en general no las ha oído. Oír lo que ha sucedido, oír las brutalidades que han hecho con las mujeres, es parte de la manera de entender que esto no lo podemos seguir repitiendo y que las mujeres tienen derechos. Ojalá el 8 de marzo no entreguemos rosas, no digamos poemas. Estamos esperando nuestros derechos. Muchos las mujeres necesitan en Colombia ejercer sus derechos y no es posible. ¿Por qué no escuchamos a las mujeres afectadas por la violencia sexual? ¿Por qué no hay una sensibilidad para entender su drama? Por muchas cosas. Primero, porque muy pocos perpetradores han aceptado sus delitos sexuales. Parece ser que hasta eso es vergonzante. Pueden aceptar asesinatos, masacres, hurtos, cualquier cosa. Pero delitos sexuales muy pocos los han admitido. Entonces, no existen. Para el público en general no existen. Y las víctimas también tienen vergüenza, también tienen miedo y no quieren poner la cara. Entonces son delitos inexistentes. Pero realmente lo que sucede en Colombia alrededor del delito sexual es increíblemente... No te digo que el 73% de los casos no son denunciados. Así que cualquier estadística que tengamos es una estadística mentirosa de lo que realmente ha sucedido en Colombia. Una de las propuestas de la campaña de Merecemos la Paz señala que solamente escuchando a las víctimas, como lo mencionabas, vamos a tener una paz estable y duradera. Si no se tienen en cuenta las víctimas, va a ser muy difícil romper el círculo vicioso de la violencia. ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Realmente si seguimos cerrando los ojos, dándole la espalda a nuestro país, eso es lo que va a suceder. Vamos a seguir teniendo guerra de aquí en adelante. Tenemos realmente que enfrentar. Y no solamente eso. Como colombianos todos somos culpables de lo que ha sucedido. Así que todos tenemos un poco de... Y no es trabajar hacia la culpa, es trabajar hacia... ¿Qué podemos hacer para que este país cambie de alguna manera? Porque estas mujeres que fueron... Que en estos 50 años han sido violadas, esclavizadas, etcétera, etcétera, todavía tienen miedo, todavía están los perpetradores en la calle, asustándolas, amenazándolas. Hace tres días estuve en Valledupar y una de estas mujeres acababa de ser... De recibir una... Casi la matan tres días antes. Así que estas mujeres están con chalecos, antibalas, están protegidas por el gobierno, pero la sociedad civil tiene que entrar a protegerlas realmente. Tenemos que realmente defender y proteger a todas estas mujeres que han sido objeto de guerra en Colombia. Reparar a las víctimas, estamos hablando de que pueden acumularse un total de 6 millones de víctimas en todos los sentidos. No solamente los 220 mil que han asesinado, sino las víctimas de desplazamiento, reclutamiento forzado, de minas antipersonal. Requiere un gran esfuerzo, pero a veces se percibe que la gente quiere que ese esfuerzo lo haga solo el gobierno. Bueno, digamos que para eso están los funcionarios, pero ¿se puede solo con el esfuerzo del gobierno sacar adelante a las víctimas? Yo no creo, yo no creo. Creo que la sociedad tiene que tomar conciencia, creo que la sociedad... Por ejemplo, estuvimos trabajando en Quibdó con víctimas del conflicto, con estas 50 mujeres que nos contaban que la ciudad entera les da la espalda, que no las quieren, que no quieren que estén ahí. Y así es con todas las víctimas del conflicto en toda Colombia. En Bogotá tenemos más de 300 mil personas que han sido víctimas del conflicto, de desplazamientos, abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los bogotanos ni siquiera hemos volteado a mirar qué es lo que está pasando con esta población. Así que el sábado estuvimos en el homenaje a Angélica Bello, una mujer maravillosa que se suicidó víctima del conflicto armado. Y me di cuenta que era yo y Casaé los únicos de la sociedad civil que estábamos ahí dando la mano y diciendo aquí estamos, somos todos los colombianos los que tenemos que cambiar este país. Y no podemos pensar que va a ser ni el gobierno ni la justicia, porque hay un 90% de impunidad. Pero aún así tenemos que seguir trabajando y no podemos seguir diciendo es que mientras no pase esto no podemos hacer lo otro. No, tenemos que trabajar todos en conjunto a ayudar a reparar integralmente a las víctimas. Integralmente quiere decir no solamente entregarles tierras, no solamente darles dinero, sino ayudarles a que sean parte otra vez de esta sociedad. Porque si les damos la espalda estos seres no van a tener oportunidades, van a seguir en situaciones de riesgo, van a seguir teniendo todo tipo de problemas de violencia. Y no vamos a resolver ningún problema. Y vamos otra vez a comenzar toda esta locura de tratar de solucionar por medios violentos la situación del país. Lo tremendo de esto que tú afirmas es que una persona, una mujer, para el tema concreto, primero es victimizada, un otro hombre, llega y la afecta, la ataca en lo más profundo de su intimidad, de su dignidad. Pero que sale de esa situación y se encuentra con una sociedad que además de que ella recibió ese castigo, le da otro mayor, que es encima de eso el rechazo. Y que además tampoco se presta para llevar a cabo una reparación suficiente. ¿Por qué pasa eso? Si supuestamente somos seres humanos, sensibles, todos los días promulgamos los valores, ¿qué pasa? Hay dos temas, la revictimización, que es algo realmente increíble en el ser humano, pero es así. Y la estigmatización. Cuando uno vive en una ciudad y tiene ciertas costumbres y llegan 100 mil personas, 50 mil personas, pues la sociedad cambia, cambia, y cambian los valores y cambia la manera de ser. De alguna manera eso es lo que, por ejemplo, lo único que ve la sociedad. Y es que, ay, ahora mi casa no va a ser lo mismo y al lado tengo una persona que no conozco y este señor de dónde vendrá, etcétera, etcétera. Cuando tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a la comunidad, yo creo que el problema que tenemos en Colombia de corrupción, de política, de todo, es que no estamos esperando sino llenar la propia bolsa y no estamos pensando en el bien común. Y si pensáramos dos minutos en el bien común, sería tan claro que tenemos que realmente, todos los colombianos, darle la mano a todos los desplazados, a todas las víctimas, y no solamente darle la mano, repararlos, repararlos y darles un espacio. Pero seguimos pensando en el bien propio y eso es una cosa realmente triste. A la hora de reparar las víctimas, ¿qué es lo que quisiéramos? Digamos, dejando, digamos, bajo el supuesto positivo de que sí es posible dejar de ser víctimas, que las mujeres, en este caso, por el tema que trabajamos hoy, tienen el derecho además a rehacer su vida y dejar de, y quitarse la estima de víctimas. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra con procesos muy largos, eso se logra, por ejemplo, la restitución de tierras es importante, los dineros que están recibiendo son importantes para que no estén en el, como alimento a mis hijos el día de hoy. Hay un trabajo grandísimo a nivel psicosocial y que tenemos que hacer y es urgente. Y un poco es la mano que le estamos dando a la unidad de víctimas nosotros por medio del arte. Estamos trabajando justamente esa parte que es tan brutal y es que todo ese dolor está ahí y se va a quedar ahí si no se trabaja, si no se empieza a transformar en otras cosas. Trabajar por medio del arte es increíble porque el arte no revictimiza, el arte te ayuda a transformar una historia, te ayuda a distanciar la historia, te ayuda a reflexionar sobre esta historia. Así que este trabajo que estamos haciendo con la unidad de víctimas creo que está ayudando a esta reparación integral que tiene que ver con la reparación aquí, con la capacidad de volver a amar, con la capacidad de volver a confiar, con la capacidad de responsabilizarme por los demás. Usted debería conocer a estas mujeres que son víctimas del conflicto, que no solamente han perdido a sus papás, a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, pero que están trabajando por otras mujeres, que están ayudando a otras a buscar y a encontrar cómo reivindicar sus derechos. Están siendo lideresas de fundaciones, están apoyando a otras mujeres, están apoyándose unas a otras y eso es una cosa increíble, son de un valor, de una dignidad y eso es lo que tenemos que darles como sociedad, dignificarlas, darles sus espacios. Y es que además nos estamos perdiendo de gente valiosísima que puede aportar profundamente a la sociedad y que le estamos dando la espalda porque son desplazados o están en una situación vulnerable, etc. Así que yo creo que vamos a ganar mucho como colombianos cuando realmente nos integremos de nuevo y digamos, a ver, de esto que vamos a sacar, la resiliencia, ha sido en Colombia algo que ha ido caminando de mano de las mujeres, si usted las ve sin brazos, sin hijos, sin maridos, maquilladas, paradas, dignamente ayudando a otras, viendo cómo pueden conseguirle una casa para que viva o viendo cómo las pueden meter dentro de la unidad para que puedan reintegrarlas. Es increíble la labor que están haciendo. Y uno ve ahí la solidaridad, la capacidad que tenemos como colombianos. Así que yo creo que falta información, que la gente conozca y entienda qué es lo que está pasando porque yo sé que los colombianos somos seres de buen corazón a pesar de todo lo que ha pasado y que sabemos y entendemos que la justicia es importante. Y si la justicia no la está ejerciendo la justicia, la tenemos que ejercer la sociedad civil y la justicia es darle un espacio, darle una mano, ayudar a que realmente todo ese dolor y esa sensación de desvalorización que genera el abuso sexual cambie y se transforme para que se conviertan en mujeres líderes, en hombres líderes, en seres que son capaces de entender a los demás. Muy bien. Alejandra, tú estabas diciendo, todos los colombianos obviamente no tienen la mala intención de ignorar o segregar o revictimizar a estas personas. A veces es porque no saben cómo manejar esta situación. Sí, por ejemplo, me gustaría que nos apoyaras en eso y es, si una persona encuentra a una víctima, ¿qué le debe decir? ¿Qué forma podría utilizar para acercarse, para escuchar y comprender ese drama superando los temores propios? ¿Qué le debería decir? Bueno, hay una gran sabiduría en todos estos seres que han sido víctimas del conflicto. Lo primero es no llegar como si uno tuviera la solución en la vida, porque uno no sabe realmente cuáles son las necesidades de cada uno de estos seres y cada ser humano tiene una necesidad diferente. Entonces, un poco ese tema de que yo vengo a ayudarte a ti, no es tan claro. Es un tema de mirarnos, de realmente mirar al otro y apoyarlo de la manera en que ese otro lo necesite. Pero, si usted se encuentra con una víctima del conflicto, debe, por supuesto, ir al gobierno, debe ir a la unidad de víctimas y reparación, debe tratar de que esa persona entre dentro de lo que se está haciendo gubernamentalmente al respecto. Pero más allá de eso es ver qué puedes hacer tú como ciudadano por el otro ciudadano que está en una situación como esta. Es porque, no lo quiera Dios, cualquiera de nosotros podría estar en esa situación. Ok. Pues mira, Alejandra, excelente, muy profundo la cantidad de conceptos que seguro que bien atendidos pueden generar mucho conocimiento y, digamos, en este proceso exigente que requiere el tema de reparación de víctimas, pues abrir un camino. Bueno, ¿qué otros aspectos, para ir redondeando esta sesión, consideras que es fundamental que los colombianos conozcan, entiendan sobre el tema de violencia de género en el conflicto? Que la violencia de género no es solamente el abuso sexual, por ejemplo. Que la violencia de género tiene que ver con esclavitud sexual, con crueldad, con malos tratos, con tortura. Que la violencia sexual es realmente, de alguna manera, es una manera de no disparar una bala, pero matar a una persona. La violencia sexual es muy difícil de manejar, no solamente para la persona a la que le ha sucedido, sino para la persona que la está tratando. La fiscalía está comenzando a hacer un trabajo diferente, por ejemplo, alrededor de estas mujeres que además, por ejemplo, llegan a denunciar y tienen que contar 50 veces su historia, son revictimizadas, se les dicen cosas que hablan de violencia otra vez. Y bueno, se está tratando de que esto no genere una revictimización, para que las mujeres y los hombres que han sido víctimas puedan realmente hablar de estos temas de una manera menos deshonrosa. Sin embargo, la violencia sexual es vergonzante, deshonrosa, horrorosa, y nadie quiere hablar de eso. Así que entérese, busque información. Ya hay muchos textos en Colombia que están contando qué está pasando y los colombianos no podemos desoír esto, porque al desoírlo estamos repitiendo la historia y yo creo que ninguno quiere repetirla. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias. En nombre del Senado de la República, en nombre de la campaña, Merecemos la Paz, me gustaría pedirle que por favor cerremos esta sesión reiterando las razones por las cuales Alejandra Borrero, como ciudadana colombiana, como ser humano, como profesional del arte, considera que merecemos la paz en Colombia. Para los colombianos la paz es una palabra de fin de año. Siempre decimos, y que haya mucha paz. Cuando fui a Brasil y celebré final de año en Brasil, pedían felicidad. Y yo dije, qué diferentes somos. Nosotros todavía seguimos luchando todos los días por la paz. Queremos y necesitamos ser felices. Los seres humanos vinimos a este mundo a encontrarnos con el amor. Y para los colombianos ha sido muy difícil. Así que nos merecemos la paz por todo lo que hemos vivido. Pero no la merecemos porque los seres humanos, para los seres humanos la paz es algo necesario, fundamental. Cuando un ser humano no tiene paz adentro, no puede vivir. Lo único que uno necesita en la vida es paz. Y para que podamos crear, construir, ser un país consecuente con lo que tiene, con su riqueza. Porque necesitamos un país que crea en los niños y en las mujeres. Necesitamos y merecemos la paz. Yo estoy aquí porque soy una mujer que cree que Colombia puede ser el mejor país del mundo. Y que merece realmente la oportunidad de ir en otro camino. De ir en otro, de caminar otro camino que no sea el de la guerra. Como decía Fanny Miquel, lo único imposible es la guerra. Lo único imposible es la guerra. Alejandra, muchísimas gracias. Siempre bienvenida a este tipo de actividades. Nos sorprende gratamente que estés vinculada y que estés aprovechando, además, este reconocimiento nacional como profesional para extender también un llamado a otros temas que permitan que este país siga consolidándose, o se consolide, no solo como viable, sino también como un país que tiene derecho a la paz y a la felicidad. Gracias. Primero que todo, gracias a ustedes porque este tipo de cosas no sucedían y ya están empezando a suceder y son importantes. Y toda la sociedad tiene que volcarse y hacer algo. No más víctimas. Merecemos la paz.